Se ha ampliado la legislatura hasta el 8 de julio y la principal razón de esta ampliación es que se quiere aprobar el proyecto de retornar a la bicameralidad. Como saben, para hacer una modificación constitucional se requiere la aprobación en dos legislaturas. Entonces, si logran hacerlo a fines de una, pueden hacerlo a principios de la otra y acortan los plazos. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, retornar a la bicameralidad es, como ustedes saben, sobre todo los más antiguos, tener dos cámaras. Ahora tenemos un Congreso de una sola Cámara de 130 miembros, pero la idea sería hacer esto. Vamos a ponerlo en la pantalla. Habría una Cámara de Diputados con 130 integrantes que tendrían un periodo de 5 años y habría, además, otra Cámara de Senadores que tendría 60 integrantes elegidos también por un periodo de 5 años. Normalmente, la diferencia entre las Cámaras de Diputados y de Senadores es como unos eligen por cada localidad y los otros se eligen por distrito único y se supone que deben representar los intereses de toda la nación y no de un sector o de un lugar. ¿Qué más? Los diputados podrían aumentar también, porque se supone que la representatividad del diputado corresponde a un grupo de gente. Les decía, el senador es para todos, pero el diputado es para un grupo de gente. Entonces, si aumenta la población, puede aumentar el número de diputados. Sería un número abierto. ¿Qué más tenemos? A ver, ¿cuáles son los requisitos para ser senador? El senador tendrían que ser peruanos de nacimiento, tendrían que tener 35 años o más de edad, tendrían que tener 5 años de experiencia en el sector público o privado. A los congresistas no se les exige nada más que edad y nacionalidad. Y una más, que sería haber ejercido ya algún cargo de elección popular. En el caso de los diputados, los requisitos son menores. Pero a no de nacimiento, tener 25 años de edad, como ahora. Y esto, bueno, tenemos más datos, perdón. Los diputados y senadores podrían ser reelegidos por una vez. Mucha gente dice que, en realidad, el interés de hacer esta modificación es eso, que como se quitó la reelección, quieren buscar la forma de poder tener reelección y que esta sería una forma de introducir nuevamente la reelección de los representantes al Parlamento. Y tenemos más. Sobre la plancha presidencial, los candidatos a presidente y vicepresidente también podrían ser candidatos a senador o diputado. Esto se quitó desde la época de Fujimori, con la del 93. Porque en el año 90, ustedes, los que tienen esa memoria, recordarán que el que llegó a ser presidente Fujimori postuló al Senado. Y dicen que su esperanza era esa, llegar a ser senador. Pero se dieron las circunstancias de tal forma que terminó siendo presidente. Y, bueno, la historia ya la conocemos. Estas son, digamos, las principales modificaciones. Ahora, algunos especialistas dicen que dentro de estas modificaciones o en las consecuencias de estas modificaciones se estarían introduciendo algunos temas de contrabando. ¿Por qué? Porque, evidentemente, si se cambia a dos cámaras, hay que cambiar un montón de artículos de la Constitución que hacen referencia a el Congreso. Por ejemplo, dice, el Congreso elige al defensor del pueblo. El Congreso. Entonces, hay que cambiar todos esos artículos que hacen referencia al Congreso y cambiarlos por la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores o una primero y la otra después. Pero no solo parecen haber esos cambios de forma, sino que también, aparentemente, se estaría tratando de colar algunos otros cambios que los especialistas consideran que deben discutirse con más calma. Y justamente por eso no lo vamos a tocar en este momento, porque este no es el momento en el que tenemos toda la calma y todos los especialistas para ir desarrollando eso. Lo que sí es importante es que toda modificación constitucional debe ser conocida, debatida, discutida y, sobre todo, debe representar el sentir ciudadano. Y aquí es donde se presenta otro cuestionamiento, porque hace muy poco hubo un referéndum donde la mayor parte de gente dijo que no quería dos cámaras. Independientemente de que no es malo en CIA, por ejemplo, tener dos cámaras evitaría que tantos proyectos terminaran en el Tribunal Constitucional, porque coloca una cámara reflexiva que permite corregir las decisiones de la otra cámara. Pero eso, que en teoría funciona muy bien, no necesariamente es lo único que la gente considera y no necesariamente es lo único que hay que considerar. En todo caso, como les digo, este es un tema que probablemente tenga que ser más tratado. Si se aprueba en esta legislatura, igual queda otra. ¡Gracias!